Muy buenos días, mi nombre es Juan David Camargo, pertenezco al grupo 70 del curso Modelos y Simulación. A continuación vengo a exponer el desarrollo del paso 3, elaborar un plan para recopilar datos, en donde nos dan un taller que nos solicitan, nos dan las siguientes condiciones. Se realizaron 200 exversiones registrando los datos del tiempo entre fallas y tiempo de reparación, generando las siguientes tablas y datos para realizar la simulación. Nos dan unos tiempos y nos dan unas observaciones, unos tiempos de falla y unos tiempos de reparación, y nos solicitan los siguientes ítems. Entonces, primero desarrollamos lo procedente en Excel, haciendo la simulación primero de 40 días junto con un gráfico. Entonces, aquí tenemos la simulación de los 40 días, con las observaciones, los tiempos, las horas, y en especial lo que se desea buscar e interpretar, que es el tiempo muerto en horas y en promedio. A partir de allí obtenemos el siguiente gráfico. Podemos deducir que el tiempo muerto promedio muestra una alta variabilidad inicial, pero a medida que transcurra el tiempo tiende a estabilizarse, ya sea aumentando o disminuyendo, lo que indica que la variable no es constante. Luego nos pide calcular el número de correas necesarias para estabilizar esta variable. Entonces, aplicando la siguiente fórmula de simulaciones no terminales, y calculando la probabilidad indicada en nuestro caso, esto lo hicimos mediante el software Minitab, en donde nos dice que lo más indicado es una probabilidad normal. Entonces, aplicando la siguiente fórmula, la longitud de la réplica bajo supuesto de normalidad, que en nuestro caso suponemos que nuestros datos están en un supuesto de normalidad, obtuvimos que se necesitan 813.6 corridas para estabilizar la variable, mediante el cálculo de simulaciones no terminales bajo el supuesto de normalidad. Luego, luego nos solicita adecuar el número de corridas según el caso del literal A. Entonces, en este caso, como nuestro cálculo fueron 814 corridas para estabilizar la variable, realizamos la simulación hasta las 814, mediante la automatización de Excel. y nos arrojó el siguiente gráfico del tiempo promedio de horas muertas que dura la reparación de nuestro caso, que son generadores. Entonces, aquí podemos observar en la gráfica, que el número de réplicas calculadas son suficientes para estabilizar la variable. Comienza con una alta variabilidad, pero a medida que transcurre el tiempo, a partir de las 500 se podría decir, ya se mantiene más estable. Luego nos solicita generar 15 réplicas del modelo y calcular el intervalo de confianza. Entonces, aquí realizamos las 15 réplicas igual de las 814. Calculamos sus promedios, desviación estándar, máximo y mínimo, y tomamos el promedio de los promedios, de estos promedios. de las réplicas. Y, procedimos a, hacer la prueba también con Minitab. Observamos que, que no se sale dentro de los límites de confianza, que, que es una gráfica de probabilidad normal, y que, podemos calcular los intervalos, del límite superior e inferior, bajo un supuesto de normalidad, con la siguiente, con la siguiente fórmula. Entonces, aquí aplicamos la formulación mediante Excel, y, pudimos determinar que, con un intervalo de confianza de 0.5, los límites de confianza que, que el tiempo de reparación o tiempo muerto de generadores oscila entre 4 y 5.1 horas. Entonces, finalmente, graficamos, todas las funciones, y vimos cómo, cómo se estabiliza. y, concluimos que el análisis de modelos y simulaciones son herramientas cruciales para la toma de decisiones fundamentadas en evidencia y datos. Estos instrumentos nos brindan la capacidad de cuantificar el posible impacto de nuestras decisiones, lo que, a su vez, ayuda a minimizar los riesgos y los costos asociados a las tomas de decisiones a ciegas. En el caso de las paradas y el tiempo muerto de los generadores eléctricos, se observa un comportamiento que no sigue un patrón estable. Aunque realicemos múltiples ejecuciones, es probable que estas variables continúen de la misma manera a lo largo del tiempo, o sea, sigan fallando. A medida que aumenta el número de ejecuciones, es más probable que se observe una estabilidad en el sistema, pero igual, con fallas. Se recomienda entonces emprender la creación de modelos y simulación para emplear métodos que puedan estimar variables con resultados que se asemejen de manera significativa a los datos empíricos. El valor de P es de 0,273, superando el umbral de 0,05 de error, lo que sugiere que podría seguir una distribución normal, tal como se observa en el gráfico mostrado anteriormente. Se recomienda también mejorar el plan de mantenimiento preventivo para evitar o reemir los tiempos muertos que producen estos daños en los generadores. A partir de estos datos, lo que quisimos fue, mediante el software FlexSim, realizar una simulación, donde tenemos una entrada, una distribución, un generador, un generador o procesador, y una salida. Entonces, a partir de estos datos que obtuvimos, en donde el promedio o la media es de 2.2 y una desvisión estándar de 0,84, configuramos el, el arribo de material o de trabajo en este caso, con una distribución de una media de 2.2 y una desviación de 2.84 horas, horas como se ve acá. El, el generador, le hicimos una, unos ajustes, en su, en sus, en sus paradas o breakdowns, en donde se presente una falla a las 2 horas. Después que de esas 2 horas, habrá un tiempo de, de reparación que es de otras 2 horas, y la siguiente falla, vuelva a ocurrir a las 6 horas, sumado a estos tiempos. Entonces, ¿por qué 2.2.6? Según los datos que nos dieron acá, el promedio es de, el, el tiempo entre fallas es de 2 horas, o sea, oscila entre 0,5 y 3, pero entonces un promedio es de 2, y el tiempo de reparación también oscila entre 1 y 3, o sea, 2 sería el promedio. Entonces, por eso quise, quise hacerlo de 2, obtener esas, esas paradas y ese tiempo de reparación de 2 horas. Igualmente aplicamos un diagrama de GAM para visualizar, y como para dar un, un flujo de corrido que se, que se especifique, configuré que el proceso durara una, una hora, 20, un día, 24 horas. Entonces, al correr nuestro, nuestro programa, nuestra simulación, podemos observar que, antes de las 10 se empieza a trabajar, ya se presentó una parada, a las 10, a las 12 vuelve a trabajar, a las 6 se presenta otra parada, y aquí vemos que, estos vendrían siendo los, serían días de trabajo, lo podríamos interpretar. Entonces, a partir de esto, a simulación, se puede concluir que, que se presenta mucho represamiento, que el generador no está trabajando como debería ser, porque pues, lo que se almacena acá, debería ser igual acá, o no haber almacenamiento, entonces, no hay un flujo constante, se están presentando interrupciones, se están presentando, cortes, como lo muestra acá, que no está trabajando de acorde, como debería ser. Entonces, a partir de allí, podemos, tomar acciones, mediante la información, confirmada, que ya tenemos. Muchas gracias por su atención. Gracias.